Un robo en el predio municipal El Cam, esto fue denunciado por el señor Martín Iota, el cual denunció que en el transcurso de la madrugada le habían sustraído cuatro ruedas armadas de un carro de color amarillo que se encontraba en ese predio. El predio tiene un perímetro alambrado, pero aparentemente habían roto en uno de los sectores y habrían ingresado las personas que realizaron el hecho por ese sector. Tenemos un hurto también en esta ciudad, esto fue denunciado también el día sábado, alrededor de las 11.45 horas, el denunciante es Romero Gabriel Oscar, con domicilio en calle 24 de septiembre, el cual manifiesta que autores ignorados sin ejercer ningún tipo de violencia habían ingresado a un garage de su propiedad en esa morada donde le sustraen un televisor de 14 pulgadas, dos equipos de handy y dos cascos protectores que él tenía guardado en ese sector. Pasamos ya al día domingo, tenemos un robo en la ciudad de General Roca, esto fue denunciado por la señora Zulma Susana Villamón, la cual manifiesta que autores ignorados previo a violentar una puerta de ingreso a dicho bar que está en ese lugar, sustraen la suma de 150 pesos en monedas que tenía en la caja para vuelto. Por último, tenemos un hallazgo de una motocicleta, esto también fue el día domingo, alrededor de las 17.30 horas, se recibe un llamado telefónico a la línea de emergencias acá al 101, donde unos vecinos dan a conocer que había unos menores en el sector de la Laguna Bianchi jugando o manipulando un ciclomotor y aparentemente como que lo querían esconder debajo de unas chapas de unos arbustos que se encuentran en ese sector. Inmediatamente el personal policial se llega al lugar, efectivamente ve que hay unos menores aparentemente por su apariencia, porque no lograron identificarlos, porque los mismos se retiraron de ese sector. Luego inspeccionó la zona de la Laguna de Estavianchi y efectivamente se dieron que debajo de unas chapas se encontraba una moto marca Honda, 125 centímetros cúbicos, con el dominio colocado, la cual había sido denunciado en la madrugada de ese mismo día por parte del señor Massimino Santiago Pablo, el cual la denunció como sustraída del frente de su casa en pasaje ingeniero Carlos Cácnolo entre San Lorenzo y Paraguay. Esas son las novedades más importantes que tenemos en el departamento Marcos Juárez. Marcos Juárez